Entonces un estudio reciente descubrió que el usuario promedio del iPhone, por ejemplo, toca su móvil 2.620 veces al día. Ni a la mujer tocan tanto. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva reflexión. Espero que les guste y me dejen sus likes y sus comentarios. Gracias. Algo tiene que segregar a nuestro cerebro una emoción, una adrenalina, una dopamina, que es cuando a alguien le gustó lo que subimos, o comentó nuestra foto, o hizo un comentario en nuestro posteo, o puso me gusta, eso libera dopamina en nuestro cuerpo, es una droga. Los creadores de redes sociales admiten que diseñan sus aplicaciones para captar la mayor cantidad de atención y tiempo posible. Para conseguirlo, necesitan estimular constantemente nuestro cerebro con pequeñas dosis de dopamina, que se producen cada vez que recibimos una reacción positiva a nuestro contenido, como un me gusta o un comentario. Este ciclo de validación social nos impulsa a crear más contenido y buscar constantemente la aprobación de los demás. Las empresas solo pueden obtener nuestro dinero si primero llaman nuestra atención. Si no prestamos atención, no consumimos. Y las compañías saben que por cada año que va pasando, por cada generación que van haciendo, disminuye la atención a pasos agigantados. Por eso están cada vez más interesados en robar nuestra atención y tiempo, sabiendo que la capacidad de atención humana se reduce con cada generación que pasa. En el año 2000, antes de la revolución digital, podíamos mantener nuestra atención durante unos 12 segundos, mientras que ahora a nuestros hijos les cuesta concentrarse en algo más de 8 segundos. Los hijos no soportan un contenido que dure más de 8 segundos. Lo que me sorprende es que cualquier pez tiene una capacidad de atención de 9 segundos. Un pez. ¿Cómo se sabe esto? Porque si le da golpecitos en la pecera, el pez mira en dirección al dedo así. Por 9 segundos. Un segundo más que nuestros hijos. O sea, nuestros hijos están perdiendo contra los peces. En pocas palabras, vivimos en un mundo con miles de aplicaciones y dispositivos diseñados para captar nuestra atención y nuestro tiempo. Nuestros teléfonos, aparentemente gratuitos en realidad, nos convierten en productos porque nuestras interacciones y perfiles son el valor real vendido a las empresas. Es importante ser consciente de esta dinámica y considerar realizar un ayuno digital para recuperar el control de su atención y su tiempo. Yo ya te voy a retar a apagar el celular por 24 horas seguidas un día a la semana. Un ayuno digital. Es sorprender cuántas personas en los parques, iglesias y conciertos están más preocupadas por crear recuerdos para los demás que por vivir el momento. Algunas personas pasan tanto tiempo haciéndose selfies y fotografías que pierden oportunidades de conectarse verdaderamente con los demás. A ver si puedes soportar un día sin tomar el teléfono, sin retorcerte en el suelo como la chica del exorcista, escupiendo espuma por la boca, dando vuelta a la cabeza, teniendo abstinencia neurobiológica. Estos cambios de valores reflejan la superficialidad que parece prevalecer en la sociedad actual. Las prisas constantes hacen que descuidemos aspectos importantes de la vida, como la espiritualidad, la salud, la familia y la reflexión personal. Estar constantemente conectados puede tener un impacto negativo en nuestra creatividad y generosidad, porque nos distrae de las necesidades reales de las personas que nos rodean. Además, nos impide escuchar la voz de Dios en medio del ruido digital. Aunque algunos puedan pensar que pueden experimentar la presencia de Dios a través de la predicación cristiana o la música, es importante darse cuenta de que Dios puede hablarnos de muchas maneras, incluso en el silencio de la noche. Y siempre nos dijeron, no, es que ser lento es malo, lo rápido es bueno, la prisa y la falta de tiempo es el diablo. Si él no te puede parar, no nos puede parar, nos va a acelerar, pero ni lo dudemos. La falta de tiempo de calidad se ha convertido en un depredador sociópata en nuestra sociedad, devorando nuestras vidas y dejándonos sin energía para hacer las cosas que realmente importan. Él dijo, vengan a mí, todos los que están muy cansados, agobiados, los que no pueden dormir, los que viven rápido y furiosos, y yo les voy a dar descanso. Carguen con mi yugo, esperen, carguen con mi yugo, aprendan de mí. Estoy apacible, dijo el Señor, y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para vuestras almas. Satanás no se presenta astutamente con una imagen aterradora, sino que nos ocupa y distrae para desviar nuestra atención de lo importante. Es importante entender que tener prisa no siempre es algo positivo. Muchas veces nos hace olvidar lo que es realmente importante en la vida. Porque mi yugo es fácil y mi carga es muy liviana. Jesús nos ofrece un yugo fácil, una manera para que nuestras almas descansen de las tensiones de la vida. Sin embargo, seguir a Jesús es más que simplemente aceptar ciertas creencias o enseñanzas. Significa aceptar tu estilo de vida. Hay que dejar atrás el ajetreo y el estrés constante, aprender de Jesús y encontrar el verdadero descanso en Él. Es una invitación, obviamente, para todos los cansados, los agobiados, los ansiosos, los estresados, los que están atorados en la vida, retrasados, tomando otro café para arrastrarse unas horas más y no se duerma en el tránsito. El mensaje del yugo fácil rara vez se predica, pero tiene gran profundidad. Se nos anima a aceptar el estilo de vida de Jesús, no solo a unirnos fácilmente como todos los demás, sino a aprender de Él. Si queremos experimentar la vida de Jesús, tenemos que adoptar el estilo de vida de Jesús. Él dice, aprendan de mí. Este estilo de vida se refleja en que las personas, sin importar la edad o el lugar, se levantan temprano para hacer deporte. Siempre yo he admirado a esos tipos que no importa la edad que tengan y en dónde se encuentren, igual se levantan a las cinco menos cuarto de la mañana para hacer su rutina de ejercicios. Admiro su disciplina y dedicación para mantenerse saludable, pero al reflexionar sobre los sacrificios, me doy cuenta de que no estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por la apariencia. Aunque anhelaba ser tan saludable y enérgico como ellos, no quería conformarme con su exigente estilo de vida. Un brazo fibroso, tienen bíceps, tríceps, perfectos. Generalmente una barbita así como estilo en fúrtica, así como Gastón. Lo mismo sucede cuando observo a personas que siguen dietas estrictas y hacen ejercicio vigoroso, mientras disfrutan de deliciosas comidas y periodos de descanso. Reconocí sus sacrificios para mantenerme en forma, pero decidí que no estaba lista para hacer esos sacrificios en mi vida. A menudo nos atrae la idea de vivir la vida de Jesús y experimentar su gozo y paz, pero no estamos dispuestos a hacer los cambios de estilo de vida que eso requiere. Es como inscribirse en un gimnasio con la esperanza de mejorar su salud, pero luego perder el interés y no seguir el plan. Y me asombra que corren la cinta con estilo, ellos corren como antílopes, como gacelas. Y llevan dos horas y media corriendo. Son gacelas, elegantes. A mí cuando me toca correr en un aeropuerto para no perderme la conexión, parezco la lagartija de National Geographic. Cuando escuchamos acerca del descanso que Jesús ofrece a nuestras almas, nos sentimos obligados a experimentarlo, pero no queremos cambiar nuestros hábitos y compromisos. Nos gusta la idea de descansar en Él, pero no queremos adoptar el estilo de vida que Él cree y en el que confía. A menudo nos quedamos estancados en nuestra vida diaria, sin estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para seguir verdaderamente a Jesús. Digo, yo quiero eso. Lo que daría por ese estado físico. Quiero verme bien con camiseta ajustada, jean chupines. Y si tuviera uno de esos brazos, me tatuaría. Tuve un pasado, pregúnteme. Gracias. Y si tuviera uno de esos brazos, Gracias por ver el video.